Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de la mejor gente a pedido de muchos de ustedes. Vamos a reaccionar a Pancho Saavedra, que como saben tiene un programa que se llama Los Lugares que Hablan. Bueno, y muchos me estuvieron comentando de que reaccione a sus distintos reportajes. Así que vamos a comenzar, lo que sí les voy a pedir es que me apoyen con un buen me gusta, perdón que tengo las narices tapadas de por sí, y que comparten el video para que llegue más gente nueva y así hacemos que el video se haga viral por un hecho de que yo hacía un contenido distinto y este es otro contenido, entonces YouTube no lo reparte a más gente y este video va a quedar oculto. Así que es importante el apoyo de ustedes con un me gusta y comentándome acá abajo qué capítulo quieren que reaccione. Y también este tipo de videos llevan mucho más trabajo a la hora de editarlos por el hecho de que hay un montón de cosas que tengo que descartar, ya por eso voy aclarando, hay cosas que voy a descartar por temas de derecho de autor, que tengo que interrumpir, voy a tratar de no interrumpir mucho, pero tengo que interrumpir porque es un programa que tiene su patrocinio y bueno, y uno tiene que respetarlo. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Nosotros estamos en el centro de Cochrane, específicamente donde está la municipalidad, ¿sabe por qué? Necesitamos ayuda. Aquí trabaja doña Rosa Caucamán, que es la única operadora de la municipalidad de Cochrane que tiene a su cargo 126 familias. A través de una radio, como no hay conexión con teléfonos celulares, ella tiene que entregar despachos todos los días. Uy, rarísimo que a esta altura no tengan conexión a internet, por decirlo así. Wow, o sea que tiene toda la responsabilidad esta mujer, qué locura. Por acá entonces sensación térmica, es de 4, humedad relativa del aire 87%, índice bajo, máxima hoy día de 12, mínima de 5. Y loco es pensar que todavía en 2024 se vive como hace un montón de años atrás, ¿no? En distintas partes de Chile, porque si miramos, no sé, Santiago está súper avanzado, muchísimas cosas, y otras partes de Chile, pero el sur como que aún está medio quedado en el tiempo. También es entendible que por el tema de la geografía que tiene Chile, y hay partes que son sumamente complicadas llegar, pero es muy loco todo esto de que las cosas no son tan iguales para todos. Acá como que te hace un poquito valorar un poco más lo que uno tiene, qué locura. ¿Cómo estás? Va, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo sé que usted cumple un rol fundamental acá, pues. Sí, pues. ¿Cuántas familias usted conecta a través de esta radio? Son 125 familias. El Carmen Simicopia, su hermano va para allá en algunos momentos más. Qué importante es su trabajo. Sí, mi pregunta es, si una familia se quiere comunicar con otra familia, ¿tendrán el mismo aparato o cómo será? Es importante porque en realidad hay lugares apartados que en realidad no tienen comunicación, solamente la radio. A usted le toca transmitir un montón de noticias, desde vamos a hacer un negocio, nos juntamos, te van a ir a buscar. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado transmitir? Lo más difícil cuando fallece alguien. Claro, o sea, pues no hay comunicaciones y tiene toda la responsabilidad de comunicar justamente eso. Porque acá somos todos conocidos. Entonces eso para uno ya le llega al corazón, pues se ayuda a hacer otras cosas. Por lo que veo, bueno, estar en temas de sismo, los vientos. Cualquier urgencia que haya igual llega acá. Nosotros necesitamos contactarnos con don Luis Soto. Otra pregunta que quiero hacer, si bien ella ahí tiene anotado el tema de lo que es cosa de sismo, pero ¿cómo ella calcula la intensidad del sismo? Imagino que esos datos le llegan desde otro lugar. No sé, si alguien tiene ese conocimiento me puede hacer saber, por favor. Vamos a esperar un ratito porque está el reporte de Tortés. A ver. Sí, justamente, no se le entiende nada, amigo. Che, voy a buscar a ver dónde está Concharán. Bueno, está así en una zona bastante complicada de Chile. Bastante. Está ahí, miren. Para los que no tenían ni idea de dónde está, está ahí. Y si le hacemos así desde arriba, es una zona, vamos a decir, de difícil acceso. Wow, valiente la gente que vive por ahí. Oiga, ¿por qué nos tratamos de comunicarnos con el caballero? Y vamos con la comunicación para don Luis Soto. Permiso a la frecuencia. Por acá a don Luis le van a hablar, no corte. ¿Cómo está don Luis Soto? Por acá el Pancho Saavedra, de lugares que hablan. Oiga, don Luis, nosotros estamos acá en Cochran. Tiene que darnos las coordenadas para llegar. No lo entendió mucho. ¿QSR? 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 O sea, ¿QSR? ¡Chao! Oiga, y felicitaciones a usted también por su labor, porque tiene que estar siempre atenta para poder conectar a los vecinos y sus necesidades. Así que, nada, de verdad son oficios que uno va conociendo a través del tiempo y que son fundamentales. Así que, nada, un placer conocerla. Que le vaya bien. Cuídese mucho. Siguiendo las coordenadas que nos entregó don Luis Soto por la radio, comenzamos nuestro recorrido hacia el sector San Lorenzo. Pero mirá todo el terreno que tiene que cruzar, amigos, esto es re difícil. Ubicado a unos 60 kilómetros de Cochran, podemos apreciar parte del cauce del río tranquilo que está rodeado de bosques nativos, con vengas, ñirras y coihues. Estás loco, amigo, mirá eso. Acá sí se ven las verdaderas 4x4. Hasta el fondo de la familia Soto, porque hoy día están trabajando y tenemos que ayudar. Yo imagino que era abrazado el catador, ¿no? Después de una faena larga, con 300 ovejas. Esta zona se ve que es una zona muy de ganado. Un gusto, ando buscando a don Luis. ¿Lo conoces? Es tu abuelo. Muy bien. Esas están todas peladas ya, ¿o no? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo le va? ¿Usted, don Luis? Yo soy. Un gustazo. Igual. ¿De su familia? ¿Toda su familia acá? Sí, amigos y mi hijo. ¿Están en la pelada de los ojos acá? Estamos en la pelada de los ojos, sí. Ah, pero esta es verdadera sesión de peluquenía. Sí. Hay que limpiarle los ojitos. Mirá, yo pensé que era como una esquilada, pero no, le estaban sacando la parte de la cabeza nomás, tipo... ¿Colta pelada? Sí, le cortaron el pelo, prácticamente. Presentarse bien bonita para que la están pelando los novios abajo. ¿Cómo es la cosa acá? La están esperando los novios abajo. ¿Por qué, oiga? La están esperando. Después te echamos carneros. O sea, que de aquí se van peladitas. Claro. Son que allá abajo los novios. Y allá están. Le echan carneros. Claro. Y quedan preñazos a tener cuantos. Son cinco meses de que la oveja anda para tener su cuerderito. Pero ahora no entiendo por qué le cortan para después meterla con los carneros. Necesito explicación ya. ¿Qué es tan importante hoy que hacerles este trabajo de mantención que es la pelada de ojo? Para que vean. Porque cuando neva acá, entonces se le amantona la nieve aquí y le tapa acá. Ah, ok. O sea, que no tiene nada que ver con los carneros. Claro, pues. Y no es nada. La pelastaría ahí, pues no debería en nada. Claro. Bueno, el trabajo de la ganadería es un trabajo súper responsable. Es bastante trabajo y en este minuto no es muy rentable tampoco. ¿Por qué, oiga? Porque la lana no tiene mucho precio. Estamos esquilando nosotros nomás porque el precio de la lana no es rentable como para pagar el esquilador. Eso me estaba diciendo tu papá, que parece que el precio de la lana no está nada de bueno. Salló con la pandemia. ¿Y usted nacido y criado acá en esta zona? Nosotros estamos del 79 por acá. Del año 79. En ese tiempo no había en camino, no había barcaza, no había nada. Así en tu patria. Así que no venimos por la Argentina. En un camión. Cuando tenía 13 años ya trabajaba con abejas. De los 14 años ya me pagaban para trabajar. ¿Y aquí cuántos hijos tiene? ¿Usted? Aquí tengo dos hijos. ¿Dos? ¿Quiénes son hijos? ¿Usted? Matías y Marduk. Son iguales, amigos. ¿Se va a estudiar por acá, estando tan a trasmano? ¿Hay que irse a entrenar? No, al norte, sí. Fuimos a la agrícola el primero medio, lejos. ¿Y para poder comunicarse? ¿Cómo lo hacían? Entonces, ¿usted iba, los dejaba? Y a la buena de Dios, ¿no? Claro. Así que era un poco sacrificada la cosa. Y que en aquellos años no se notaba tampoco el sacrificio. Porque uno estaba acostumbrado, se crió así, lejos de sus padres y poco cariño igual. Así que vivía ahí, vivía la vida y había que meterle para adelante. Se acostumbra. Qué complicada la vida por esos lugares. Se acostumbra. Sí. Veníamos dos meses nomás acá, para las vacaciones de invierno y verano. ¿Y qué pasaba? ¿Cuándo se enfermaban? ¿Cuándo necesitaban un abrazo por último del papá o de la mamá? No, eso no se veía. Oye, que casi. Éramos hartos internos, sí que eran de toda la región. Así que, ¿era una familia? Claro, que era consolarse entre ellos, ¿no? Esa, media voladora. Están contentas. Víganos con saltas. Víganos que están contentas. Eso. Qué poco salto. Son cruza con cabra, che. Estos pueden salir tranquilamente con el Papá Noel. Los saltos que dan estas ovejas son la mejor señal que nos avisa del fin de la faena de pelada de ojos. Ahora que ya tienen su cara despejada de lana, están listas para cambiarse de corral y empezar la invernada. Hay que ir al asado ahora. ¿Cómo al asado? ¿Pero cómo vamos a ir al asado? Si nosotros, no, nosotros nos invitaron a trabajar. No, está bien, pero después de trabajar hay que comer. Pero el trabajo lo hicieron todos ustedes. Yo apenas agarré un mechoncito. Pero aquí a la gente que nos visita se invita. Aquí sí sacamos. Hay gente que no trabaja, pero viene a visita, mirá. Igual tiene que ir a la... La visita se cansa de mirar. ¿Ustedes se imaginan al Pancho Saavedra cortándole el pelo a 500 ovejas bien pedo? ¿No lo ve? Claro, a mí le comen algo. Eso sí le gustó. Hablar de comida sí le gustó. Sienta el corral lleno de ovejas y no hay ni un asado. Hasta se sacó los guantes. También al trabajo de campo. Sí, al campo. Y música ahí con mis amigos. ¿Con cuáles? Don Omar ahí que es nuestro... Don Omar el reggaetonero. Esa es otra pregunta, ¿no? Porque si bien la comunicación es muy mala, vamos a decirle. O sea, no tienen como comunicarse a diferencia de otros lugares. Pero el tema de la radio, ¿cómo serán? ¿Escucharán? Sí, el tema de la radio como que la frecuencia llega un poquito más, imagino. Y guitarrista. Y animaciones. Ah, pero no está la banda para el chuleteo, entonces. Oiga, pero usted tiene una banda acá. Claro. Claro. Sí, eso es otra. Falta la guitarra, no me hay. ¿Una banda familiar? Sí. ¿Y qué tipo de música tocan? Chamamé. 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 Entonces. Sí, no te van a tocar un reggaeton. ¿Guitarrista? Sí. ¿La pinta tiene? Guitarrista. ¿Guitarrista? También. ¿Acordeonista? Mirá. Luego de redes. ¿Redes sociales? Guitarra. Ah, ¿redes sociales? Dijo, o sea, que tienen redes también. ¿Acarra? ¿Cuántos años tienes tú? Catorce. ¿Catorce? ¿Y de cuándo que tocas el acordeón? Desde los 12 años. ¡Guau! ¿Cómo te llamas? Amado Soto. Amado Soto. Amado Soto. ¿Y ustedes? No, ni poco nada. No, ni poco nada. A mí me mire. Un disco. ¿Verdad? Con nueve canciones. ¿Con nueve canciones? Y seis son interpretaciones propias, creaciones propias del conjunto. Miguel canta. Y Omar, para los que no han escuchado, es el que grita el sapucay. Es un grito de gozo, un grito de pena, dependiendo del estilo, la línea melódica en realidad del chamamepa. Yo he escuchado gritos de penas en funerales, y gritos de gozo también he escuchado. Dependiendo del momento. Depende la perspectiva. Claro, eso, depende de la perspectiva. Es maravilloso, ¿qué dicen los turistas cuando vienen para acá? Que han fascinado. Impactado, ¿no? Y arman sus cartitas por acá. Sí, por allá, más al lado del... Primeramente, cuando no había recinto ni construcciones, claro, armaban aquí. Esto estaba lleno de chapeles, de maleza, matorral. O sea que, claro, San Lorenzo es como una localidad, y ahí arriba, bueno, no se ve, pero un poquito más arriba, ahí donde estoy yo, acá, que se pueden ver unas casitas, como que ahí viven vecinos. Unos chapeles. Abajo, abajo mío, acá abajo hay otra casita más. O sea que turistas van. ¿Verdad el primer turista que recibió y cómo decidieron también dar el paso al turismo? Ah, sí, el primer turista fue un matrimonio de Estados Unidos. ¿Ya? Claro, extranjero. Y vinieron acá, pues yo en ese tiempo estaba, claro, tramitándome para ir a Estados Unidos a trabajar. ¿Usted? Sí. ¿Se vio a Estados Unidos? ¿Y la familia le iba a dejar sola? Y no que iba a otra, sí, había que vivir de algo, porque no había... Habían bajado la lana, los animales, entonces yo teníamos a Maru solamente, ellos no, estaban. Bueno, así que me dice el matrimonio, ¿cómo se va a ir a Estados Unidos desde aquí? ¿Te trabajé aquí? Acá tiene, tiene todo. ¿El matrimonio norteamericano le dijo, no se va a Estados Unidos y saquele partido a esta tierra maravillosa? Mirá, lo motivaron y todo. Ellos le regalaron una foto. Unos escaladores que habían estado muchos años. Me encontré con ellos en Cochrane, me regalaron una foto acá, que yo mismo conocía. ¿Y a quién le entregó esa foto para que se empezara a promocionar esto como un destino? Fui a la municipalidad a buscar a alguien que trabajaba en turismo, así que había un caballero que trabajaba en turismo, así que me hizo los contactos. Y después de cinco meses, demoró un poquito, así que tuve el primer grupo. Así que de ahí... ¿Y cómo fue por usted esa primera experiencia? Fue bastante buena, buena y mala, porque mala en el sentido de que trabajé mucho. No estaba acostumbrado a trabajar con turistas. Con turistas. Y había que tener mucho cuidado también, porque ellos venían de a caballo y todo. Claro, usted se tenía que preocupar por la seguridad de ellos también. Exacto, y de ahí abajo del puente tranquilo, que son cinco horas de caballo para acá. ¡No! Cinco horas y para llegar, llegamos a la noche. Así que fue una tremenda sacrificio y trabajo. Y de ahí de a poco me fui poniendo más al día y empecé a buscar gente y de ahí se me... Se fue dando las cosas. Se me puso más fácil la cosa. ¿Cuál es la época en que recibían los turistas? De noviembre a marzo. A marzo. Es más. Pero antes la gente que venía a escalar, a veces viene en agosto, septiembre, cuando ya tenía otro tipo de turistas, pues de montaña. ¿Y acá hay un fogón? Sí, pero acá hay payón. Permiso, a la ver a la sal. Una fogata al aire libre. ¡Uh! ¡Qué buen asado! Este ya está casi listo. Casi listo, a punto. Después del primer baile... El Pancho es recontento, amigo. Voy a comer carnitas asadas, 100% del campo. Se come. Gracias, ríe, la felicidad. Es un campo, es un campo. ¿Yo voy a buscar mi guitarra, entonces? Vaya a buscar la guitarra para escuchar música y todo. Aquí estoy. Comunicado. Aquí me dice usted, bueno, es la primera vez que registro un carabinero, porque aquí, como yo estoy en el hito 2, acá, cerca. Es un compromiso, tiene toda la razón. Entonces, no se me había ocurrido que el carabinero debería tener su registro y, bueno, es obvio que hay que registrarlo, a todos. A todos. A cualquier institución que ocurriera. Sí, pues, obvio, por supuesto. Porque de repente llega un grupo y desaparece, y no lo veo. Entonces, no se sabe quién entró y quién salió. Sí, la importancia de la seguridad. A todos los rincones de Chile y al corazón de ustedes. Y hoy día tenemos el honor de presentar a este grupo de coyalquinos y cocraninos, unidos por una gran pasión. La música. Señoras y señores, su primera vez en Canal 13. Los de San Lorenzo. Y Macuru 13. Nada mal, eh. Bajo la lluvia yacen historias de un tiempo oído. Y el cielo le dio la briga de tantas amanecidas. Cuando allá feliz vivía su eterna juventud. No cambió su plenitud por las calles y avenidas. Él prefirió la vida sacrificada y llana. Las que ahora están marcadas en su endurecido puero. Cada rayón es un recuerdo que en esta tierra dejó. Caucho, sos el reflejo que encarga la tradición. Eso sí es un sapucay verdadero. Fue gozoso, ¿eh? Ese fue gozoso. Hasta Zedda y todo. Son buenos para la guitarra y para el acordeón. Hay un festival en Argentina que se hace que es el festival nacional del chamamé que ahí tocan puro chamamé que es en corriente. Así que ahí estamos tratando de, estamos trabajando para tratar de ver si podemos participar de ese festival. Está bien, está bien. Ahí van todos los músicos internacionales del chamamé a tocar en ese festival. ¿Y en qué están topando para poder hacer eso? Yo creería que más que topando es un tamo, habría que hacer las gestiones, ¿no? Pero ahora ya con un CD por delante, más tocatas que nos salieron, hay más posibilidades. Y la difusión de lo que ellos hacen también es importante. Porque cuanto más conocidos sean, más posibilidades tienen de poder ingresar a este evento. Es una realidad. ...de acercarse al festival. Cochran y el chamamé, gaucho de mi tierra, la vestido celeste, laguna totora, ciudad del sol, jineteando en tostado. Rájense con otra canción. Vamos a interpretar un tema que se titula Laguna Totora. Es bueno para el programa. Parece que le van a salir las venas, amigo. Al calor de este fuego patagón y con el ritmo del chamamé en la memoria, quedamos disfrutando de un rico cordero al palo junto a la familia Soto. Cordero al palo. Nieve, granizo, escarcha, no es solamente vivir en las zonas extremas del país lo complejo para nuestros compatriotas, sino que también poder abastecerse, por ejemplo, de un tomate, de una lechuga. Hay que pelearla. Claro. Para vivir acá hay que pelearla. Y una compatriota se atrevió hace algunos años a probar, ¿sabe con qué? Con uva. El catagón nosotros no hemos probado, la uva acá en la Patagonia nunca, ¿no? Puro fruto silvestre, uno de... Ajá. Como la murta. Claro. O sea, por eso es tan famoso el murta sour acá, el calafate sour. O sea, si uno se lo tuvo... No conozco nada de eso. ...de carro. Por eso estamos acá. Por eso lo vamos a hacer. Lindo lugar, Dios mío. Yolet. Bien, díselo. Sí, con saber, era bienvenido. Ay, Yolet. Me encontré con tu perro en la entrada. Ese es mi perro Pompón, mi perro cotón. Pompón. Pompón, sí, ya. Porque yo le decía a la gente que para vivir acá, que ya es una zona extrema, hay que tener siempre un buen perro de compañero que te ayude. No, y ellos no son mascotas, pues son compañeros de trabajo. Compañeros de ruta. Es, José. Es verdad, Pompón. Pompón, el 7 de julio cumple tres años. ¿Tú eres nacida y criada en esta tierra? En esta tierra no. Yo soy nacida y criada en Puerto Ibares. Ah, las uvas las tengo más o menos aproximado del 2014. Traje una mata, así, un champón que encontré en el sector del lago Cochrane. Nosotros lo sacamos con la pala, lo trajimos y probamos colocarlo en este invernadero. ¿Ve? Ah, no, pero estos son los parrones que uno está acostumbrado a ver en la zona central. Claro, el aire libre. Tiene un muro de piedra de 50 centímetros de espesor. Mira, y esto ayuda a acumular la calor del sol. ¿Pero esto es un invernadero especial? Porque no es como cualquier invernadero. No, pues este invernadero fue nombrado invernadero tipo Aysén. Según nos explica Jolet, es tanta la escarcha que se genera durante el periodo de otoño e invierno que ningún invernadero resiste con sus cosechas. Debido a esto, ella decidió innovar con un invernadero que no solo se hace con plástico, sino que además con un muro de piedras de 2 metros de alto y 50 centímetros de espesor. Está loco. Estas grandes rocas fueron extraídas desde las mismas chacras de la zona. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver la uva en la zona central del país. Claro, mira, por acá atrás tiene un racimo más liguito. Zona vitivinícola y todo, pero... Pero en Cochrane, ese está maravilloso. Claro, porque sí. No es su temporada de enero, febrero. Mira este ramo, mira este racimo. Está potente. Imagínate el privilegio de la gente de aquí del lugar comerse una uva natural porque todo el producto o la fruta llega de afuera. ¿Cómo se ven de aquí para allá los parrones? Hermoso. Hermoso. Imagínate cuando están llenos, sacamos más de 200 kilos esta temporada. ¡Wow! ¿200 kilos? Sí, comenzamos cosechando como 30 kilos. Después no recuerdo bien cuánto, pero más de 100 y ahora estamos en 200 kilos de uva. Yo soy muy agradecida de mis clientes locales porque gracias a ellos yo funciono, porque si no tuviera mi clientela, ¿qué podría sembrar? No sé, cantidad de lechuga, cantidad de pepino. Pero si no hay clientes... Exactamente. Mira la mejor uva que vas a finiscar, que es acá en la Patagonia. ¿En serio? ¿Qué es así? La buena uva. Pruébela. Más dulce, más fuerte. ¿Qué es fresquita? Fresca, sí, po. ¿Qué tal? Que la pruebe el catador. Hemos probado uva en todo Chile. A ver, pero nada. ¿Cómo te vas a perder? Mira, hay una más roja, una más verde. ¿Y esta uva de la razón? Lígida no. Me gustan los derivados. Entonces, les fue mal. No, yo sé que a ti te gustan los derivados de la uva, pero esta vez, mira, eso es por la materia prima. Es un derroche hacer la derivado. Sí, pues un derroche. Está exquisita, ¿no? Está exquisita, ¿no? Con el objetivo de alargar la temporada de cosecha de hortalizas. Y vimos que esta zona de aquí, como era más sombría, no funcionó con las hortalizas. Dijimos, probemos con las uvas. Y de repente, el tercer año empezó a salir así como una cosita, que era la flor. Ahí llegó emocionante. Claro. Y sus primeros racimos. Ha mejorado mucho mi calidad de vida. He podido dar un mejor pasar a mi familia. Apoyar a mi marido financieramente. ¿Lograste terminar tus estudios? No, no, porque en Puerto Ibañez solo hay hasta octavo básico. Hasta octavo. Sí. Y criar con abuelos. Sí. Imagínese, criar con abuelos, no. Hasta ahí pude estudiar. Así que cuando me vine a trabajar acá a Cochrane, llevaría unos dos meses trabajando en Cochrane, conocí a Tilio, que es mi esposo. ¿Tú te viniste a trabajar acá a Cochrane en qué? De dependiente mostrador. ¿Dependiente mostrador en un minimarket? Sí, en un minimarket. ¿Y aquí entonces? Vendría a ser como el que atiende, ¿no? ¿Qué desconociste? A Tilio. Iba a comprar pan, de a un pan por días ya, ¿no? No, solo para verlo, no. Claro, no va a comprarse a un pan por días. No. ¿De a uno? De a uno. Era la excusa perfecta para ir a verlo entonces. Sí, yo creo. Ahora me di cuenta. Antes no. Porque ¿por qué no compraba el kilo? Claro. ¿O el kilo y medio? ¿O el kilo y medio? ¿De a uno? De a uno. ¿Todos los días? Todos los días. Qué inspirador estar acá, respirar este aire. Por eso que te decía, si se pudieran hacer de nuevo, elegiría la misma vida y en el mismo lugar. La carne, los huevos, las papas, las verduras. Y también poder producir para alimentar a otras familias que viven en el pueblo. Eso es maravilloso. ¿Son 3.000 personas más meninas que viven? Sí, alrededor de 3.000 habitantes. No vamos a dar. Y encima son una cantidad. Nunca basto de abastecelos a todos, pero... Claro, por lo menos se hace el intento. Una posibilidad, si bien la temporada aún no es corta, yo trato, yo saco en la temporada 11.000, 12.000 lechugas, espinacas, acelgas. ¿11.000, 12.000 lechugas? Porque aprovecho bien la temporada, pues, si no, imagínate, es como acumular para vender, para tener en invierno, como pasar, es como las hormigas. ¿Pero todo ahí? Sí, pues, en estos otros 3 invernaderos. Uh, la pensó bien el negocio. Otro producto que saco, si bien mi marido en el campo con mis suegros, son ellos los que mayormente entregan lana, pero yo a las ovejas que tengo aquí igual las esquilo y entregamos la lana a una asociación gremial, donde Atilio es socio de esa organización. ¿Qué? La mayoría ahí tienen de estos perros. No sé qué raza son, pero la mayoría tienen. Perfecto. O sea, no solamente fruta y verdura, sino que también lana. Lana. Bueno, acá está el galpón y mi cuñado. ¿Quieres que te ayude? Son parientes. Pero por supuesto. Son como... ¿Cuántos? ¿200 kilos? ¿180? ¿Qué? Permiso. Tranqui. Tranqui. ¿Están bien para ayudarlos? Amigo, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Deiner. 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 Muy bien. Bueno, lo van a hacer pagar las uvas que se comió. ¿Y ahora? Entre los 3, arriba porque es peso. 1, 2, 3. Vamos, 200 kilos facilitos. Eso no es nada. Ustedes también vieron la forma de innovación según la necesidad. Y que uno dejó de hacer a veces por comodidad. Y hoy en día uno ya quiere volver a hacer lo que hacían los abuelos, los bisabuelos. Trabajar la tierra, vivir de los productos de la naturaleza. Ya la comodidad yo creo que ya fue. La verdad que... ¿Usted nos dice para dónde nos vamos? Para el galpón de la J. Río. La camioneta cargada de lana, nos vamos nuevamente hacia Cogran. Queremos conocer las instalaciones de la Asociación Gremial Río Báquer. Estamos listos. Se encontraron las instalaciones. Seguimos la pista con el dron. Presénteme a todas las personas que están por acá, oiga. Luis. Luis. ¿Cómo está el país? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Miguel Golfén. Miguel. Yo vengo a todos sus programas. Ah, muchas gracias, pues, oiga. Como le da don Francisco. Bien, ¿y usted? Encantado de tenerlo por acá. Juan Barría es mi nombre. Don Juan Barría. Bueno, teníamos que llegar hasta acá por el tema de la lana, porque sé que ahora están haciendo... Ahora me queda. O sea, me estoy confundiendo un poco, porque dentro de todo, uno ahí dijo que miraba los programas de lugares asombrosos, o sea, conocía a Pancho y todo, y lo ha visto. Y el otro había dicho de las redes sociales, o sea, que hay cable para ver televisión, hay, bueno, radio, hay... Supongo que hay internet, porque si dijo que hay redes sociales, porque tiene que haber internet. Entonces no entiendo. Bueno, bueno, capaz específicamente en algunas zonas no llega exactamente eso. Voy a intentar ponerlo por ahí, porque la verdad que ahora me confundí. Todos los procesos y le están dando nuevas utilidades. Utilidades, justamente. Estaba la lana prácticamente en los galpones y en los campos de los pequeños productores. ¿Cuál es la gran problemática hoy día? ¿Que la dejaron de vender por la pandemia? Bueno, eso es uno de los temas. ¿Por qué tanta lana acumulada, por lo que estoy viendo en este galpón? Porque permiso... Sí, 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 adelante. Pero mire la cantidad de lana que hay acumulada. Como 60, 70, 80 mil toneladas de lana aquí, don Valentín. ¿80 mil toneladas de lana? Sí. La esquila el campesino en su casa, la de ella en este bolsón. Y la vende así. O sea, la trae así. La trae acá. Claro, lo que pasa es que no la están vendiendo desde el galpón. Pues supongo que pagan muy poco, por lo que dijeron anteriormente. El proceso, la lana, es muy largo para llegar a exportar. No solamente que la están guardando, sino que se le hace el proceso. Aquí se le hace ejemplo de esa lana y ya está con proceso. Se vende después de mucho tiempo. Ahora, ¿pero por qué es lo que pasó? ¿Por qué se estancó todo esto? Porque una cosa es la pandemia, ¿no? Pero otra cosa... El mercado lanero. Hoy en día, ¿quién tiene el poder? Que son los chinos, ¿ya? ¿Pero dónde tienen ovejas también? Están comprando la lana más fina. La lana fina siempre se ha consumido y la lana media siempre se ha consumido. Solamente que los chinos, en este caso, eran los que consumían ese tipo de finura que tenemos nosotros. Ya no la consumen, por cual sea el motivo, pero fue el coronavirus. De ahí la gente se resguardó de no gastar tanta plata en vestuario o en telas. Y dejó de comprar. Y los lavaderos dejaron de lavar porque ya tenían menos mercado de lana. Estábamos viendo y se está conversando, innovando en el tema del lavado de lana para el tema de la construcción. Como aislante térmico. ¿Qué mejor construir una casa con la lana de la oveja? No ocupar hoy día la fibra que en el fondo, si bien es cierto, da resultado como aislante, pero el medio ambiente... Entonces, hay que hacer un llamado ahí, que nuestras autoridades le coloquen el dedo en la herida donde hoy día tenemos a pequeños productores esperando que se venda su lana y no sabemos cuándo va a ser. Es que eso le quiero preguntar, porque cuando ustedes se ven enfrentados a una problemática y ustedes están asociados, ¿qué pasa con la autoridad en ese momento? Lamentablemente que nosotros hacemos patria, pero ¿cuánto nos reconoce? Llevamos años en esto, pero jamás hemos podido solucionar los verdaderos problemas que tenemos como campesinos. Hoy día le dan más interés al medio ambiente, claro que es cierto, pero también están protegiendo a los perros, están protegiendo al zorro, están protegiendo al puma. ¿Y quién los alimenta si no el campesino? Es muy difícil vivir en la Patagonia. Muy difícil. Es hermoso, pero es difícil. Sí. Y debe ser muy duro que además de eso, de esa sensación de soledad, de esa sensación de abandono, ustedes sientan que las autoridades en general no están preocupadas de los verdaderos intereses y las verdaderas necesidades que ustedes tengan. No, en tiempo de política, en tiempo de elecciones, ahí lo tenemos presente. Bueno, normal, en todos lados pasa lo mismo. Pero pasó el tema... Está mal, obvio. Se fueron, se olvidaron. Y nosotros seguimos agrandando lo mismo. ¿Le duele? Claro que duele. Claro que duele. Discúlpeme. No. Pero es la realidad. Esa es nuestra realidad. Si usted pega la mirada en los campos, tenemos los campos aplagados de rosa mosqueta, que es una plaga, ¿ya? Hoy día prácticamente hay sectores que ya no se puede ni siquiera tener ovejas. Las pocas ovejas que se crían, las mata el pumo y la mata el león. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Porque los años pasan, las generaciones pasan. ¿Por qué hoy día usted en los campos a donde visite va a encontrar gente joven? Muy poco y nada. Están los puros viejos. Porque los jóvenes no encuentran oportunidades. Justamente. Entonces, es triste. Esta parte del capítulo se puso heavy, amigo. Pero es una realidad que uno tiene que escucharla. Lágrimas por impotencia. Impotencia. Debe ser muy desesperante. Sí, puede. Por no sentirse escuchado, por la injusticia. Si nosotros, Francisco, tuviéramos que vivir de lo que es la pura lana, sería muy difícil. Y en esta angustia, en esta desesperación por saber qué hacer con la lana, donde ustedes no han recibido ayuda de nadie ni una orientación tampoco, es que a alguien se le ocurre empezar a usarla como un aislante. Como aislante térmico. ¿Cómo nace esa idea? ¿A quién se le ocurrió? Una empresa en Cuyaique fue la innovadora en tema de aislante. Se llama Lanark. Lanark. Nosotros le vendemos el producto a Lanark. Oiga, ¿y cuál es la diferencia con la fibra de vidrio? Un incendio no rinde con la lana de oveja. Si usted la prende, no anda. Se demora mucho más en quemar esto. Claro. La fibra de vidrio. Claro. Mirá, yo pensé que justo la habían hecho, la fibra de vidrio se hacía mezclado con la lana, justamente con este tipo de lana. No son la misma. Ok. Si, no sé, pues se le desarmó el techo, toda esa fibra de vidrio se va a esparcer en el medio ambiente y va a ser una contaminación grande. En cambio esta, si se junta con el agua, con el clima, se va a pudrir, pues se va a convertir en tierra. Bien, bien pensado el negocio. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Un gustazo. ¿Cómo te llamas? Elsa. Elsa. Muy bien. Elsa, yo soy la encargada aquí del lavado de lana. Ella es la experta. Ah, tú eres la que lava la lana para que pueda ser entregada como agilante. Sí, aquí se va limpiando. Se le van sacando estas ramas que tienen acá. Sí, se va abriendo, se van sacando las... Las impurezas. Sí. Las ramas, los pedazos de caca, todo eso. Sí. ¿Y dónde nos vamos dejando? Nosotros nos vamos dejando ahí. Ya, perfecto. Esas son las máquinas para lavar, ¿o no? Sí. Son particulares porque son fabricadas en Chile. ¿Y cuántos equipos necesitarían tener ustedes acá para estar instalados también y poder hacer este proceso y vender directamente esto como agilante? Para eso debiéramos tener siquiera unas cuatro lavadoras, cuatro lavadoras y unas cuatro secadoras, para que se hagan más productivas. Claro. Tres duras solas. Está pensando en que la seguridad de saber que frente a un incendio, sobre todo en estos lugares donde llamar a los bomberos me imagino que es bien difícil, y muchas veces las casas se consumen solas porque no alcanza a llegar nadie, ni un vecino con un balde. O sea, es mucho más seguro construirse una casa en la Patagonia con este tipo de aislante que conmigo. Exactamente. ¿Y ahora qué vamos a ver nosotros? Ya vamos para afuera. Aquí está el desconto donde nosotros secamos la lana del aire libre. Perfecto. ¿Vamos a ver que las lanas en ti? Esta la dejamos ayer. La lana en este tiempo dura de cinco a seis días, todavía está mojada. Sí, todavía está mojada. Entre cinco y seis días. Bueno, y si es que hay buen sol y no hay lluvia. Eso. O sea, este tiempo es malo para secar la lana. Claro, pero pensando como en la empresa ideal, también debiesen tener algunos galpones con máquinas para que pudieran tener secado más rápido. Bueno, pero pasa que recién están empezando porque incluso se presentó esta oportunidad de la lana aislante. Te prende. Exactamente. Cuando ya llegamos a esto, ya tenemos que ir pensando en grande. Una vez que la lana está lavada, hay que pasarla por el escarmenado para poder terminar de sacarle todos los palitos, todas las cositas que puedan crear las impurezas. No sé que uno la alinque y todo, igual que a una ranita. Claro. Y esto le pasamos para acá. Perfecto. A ver, ¿puedo? ¿Es difícil? ¿Tiene técnica? No. Es pasarla el huevo. Por fuerza. Ay. Nunca que pudo. Te da cuenta cómo se maneja Viña Elsa, ¿no? Sí, se pasó. ¿Y eres la única? Sí. Es muy mañosa, no le gusta trabajar con nadie. ¿Es verdad que es por mañosa? No, es bueno, le entiendo. ¿Y esta lana ya está lista para ser usada como aislante? Sí, esta lana ya está lista para ser usada como aislante. Uy, qué proceso que hacen. Aparte, lo hacen todo ello y a mano prácticamente. Y este es un panel. Y nuestra propuesta en el corto plazo es generar un panel como esto y exportarlo desde Cochrane al resto del país. Generar este panel. Como un panel SIP, digamoslo así, pero con lana de oveja. Con lana de oveja. Como casa prefabricada. Claro, exacto. Si imaginan una casa con lana de oveja como impermeabilizante, imagínensela, calentita. Están innovando en más productos. A esto se supone que tenemos que llegar. A esto, a eso. Qué maravilla. Qué maravilla. El producto finalizado, oiga, pero es como hacerse una casa metiéndole chalejos. Uy, qué cosa más linda. Y así que... Este es un corte, un tabique con lana de oveja. Entonces, nuestra propuesta es generar esto acá porque la lana de oveja, la madera, se va a sacar la jirribaca. Nos falta que comprueba el tablero y empezamos a producir el panel. Pero perdona, para poder llegar a esto que me dejó muy impactado. Mire, así como se vende la fibra de vidrio... Exacto. Vendemos un rollo de lana de oveja para Inlante. Pero luego hace falta maquinaria, que son excarmenadores que hacen el rollo. Mire, tengo la corazonada que el negocio va a crecer muchísimo. Ojalá, Dios quiera. Yo de verdad creo que el Servio, creo que las empresas constructoras, los organismos del Estado, debiesen empezar a preferir esta lana por sobre lo otro para también darle una mano a ustedes. Qué impresionante. Cuando nos llenamos la boca y hablamos de la regionalización, de preferir el producto local, bueno, esta sería una manera de hacerlo. Así que desde acá también, a todos los que tengan que ver en que este proceso se pueda acelerar y que también los productores de lana puedan de alguna manera darle un buen uso a esto que han tenido durante tres años guardados en las bodegas, entonces llegó el momento de que ustedes armen ese puente para que muchísimas casas tengan esta protección. Oiga, se pasaron. Yo me saco los guantes para aplaudirlo por la genialidad. Bueno, terminó ahí el capítulo. Terminó con Panchito aplaudiendo. Pero la verdad que es muy interesante eso del aislante de lana. Lo que sí hay que ver mucho es la competición, ¿no? Porque está en la fibra de vidrio que en la fibra de vidrio. Bueno, tiene lo suyo, pero hay que ver los precios porque la gente paga por el que sale más barato. Vamos a ser realistas, es muy poca la gente que paga lo caro. Pero, ajá, sí se vende. Pero se venden pocos de los que salen caros y se venden mucho de los que salen baratos. O sea, que habría que ver los precios de ambas cosas. Pero esto del aislante está muy bueno. La verdad que me gustó. El capítulo también me gustó. Estuvo muy entretenido. Fueron casi la hora del capítulo. Ustedes lo van a ver un poquito menos. Pero la verdad que estuvo muy entretenido. Le pido a todos que le den un me gusta y se suscriban, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.